Pasamos a otras noticias con respecto a lo que tiene que ver con los polizones viales, con esos muchachos jóvenes que se están colgando de las tractomulas para viajar de un lugar a otro sin tener que pagar un solo peso, que por lo general son hinchas de algunos equipos. En esos momentos las autoridades están pidiendo una normativa para saber qué hacer en estas situaciones. Camilo, si bien el reglamento existe para los vehículos y también para los conductores, lo que hacen es reclamar que también la normativa y las leyes sean para esas personas que cometen este delito. Las autoridades de carreteras reconocen que es muy difícil hacerle control a los polizones que van pegados de las tractomulas sin el consentimiento del conductor. Piden que haya una normativa para ellos porque hasta el momento esa práctica no es castigada. Dicen que los controles que ellos hacen son aleatorios, es decir, muy pocos para la inmensa cantidad de jóvenes que hacen uso de esa práctica, sobre todo en torneos de fútbol en diferentes ciudades del país. Lo quería como reformar el código de policía, pienso yo, y que esto se pudiera convertir en una contravención para poderlos conducir a la estación, aplicarles la norma o llevarlos a sitios especiales que la administración designe para este tipo de casos. La autopista Medellín Bocota es el escenario más grande de esa práctica, según lo precisa el director que concesiona esa importante vía que va desde Medellín hasta la capital del país. Desafortunadamente quienes utilizan estos medios de transporte y quienes hacen estas prácticas de colgarse a los vehículos o subirse a los vehículos lo hacen obviamente en forma, por decirlo así, clandestina, se suben a los vehículos sin que los conductores se den cuenta, por lo tanto es casi que imposible tener control sobre esto. El diputado Jorge Gómez cree que el problema es más social. Este es un lío que no es un problema que se resuelva ni con normas ni con policía, este es un problema de una sociedad enferma, de una sociedad que tiene una enorme masa de jóvenes sin futuro, sin futuro de nada y que para tener una identidad o tener algún sentimiento de pertenencia con algo se pegan a cualquier símbolo que sea masivo y que sea de su simpatía, incluyendo una camiseta de un equipo de fútbol. El tema suscitó la polémica por la muerte reciente de tres jóvenes que viajaban en la parte trasera de una tractomula. No obstante, Devimet ya adelanta charlas en las escuelas para explicarle a los jóvenes el peligro de esa práctica en las vías. De momento las autoridades no manejan estadísticas delimitadas sobre muerte o accidente de polizones. La solicitud de la norma, como lo decía la nota precisamente, cae perfectamente después del momento de que la semana pasada murieron tres jóvenes precisamente que cometían este delito de viajar en un planchón mientras se dirigían a otras ciudades, eso fue a la altura del municipio del Santuario. De los tres jóvenes, dos eran menores de edad y otro tenía 19 años. Pasamos a otros temas y a otras noticias porque les contamos que una pareja de menores de edad fue sorprendida en el centro de la ciudad de Medellín cuando cobraba una gran extorsión a unos buceros. El video de una cámara de seguridad fue lo que ayudó a que judicializaran de inmediato a los dos jóvenes. La cámara captó el momento en el que el joven de 16 años de edad ingresa al vehículo de transporte público, cobra la extorsión y vuelve a bajar del bus con el dinero en su poder en pleno centro de la ciudad. Con las medidas que hemos tomado en algunos recorridos de estas empresas, esa extorsión se ha desplazado aquí al centro y ya es reiterativo el encuentro, la conducción de menores de edad cobrando estas extorsiones a los transportadores. El transporte público es precisamente el gremio que más afectación ha tenido en Medellín con los casos de extorsión. En este hecho fueron capturados dos menores, un hombre y una mujer, que fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Son para combos de los mismos sectores que vienen, lo que pasa es que estos transportadores no le pagan solamente a un solo combo, son varias las personas que tienen que pagarle y han desplazado esos cobros aquí al centro de la ciudad. Durante este año ya son 16 los menores que han sido descubiertos en flagrancia cobrando vacunas, indicador que da a entender la nueva estrategia de los grupos delincuenciales de la ciudad para el cobro de las extorsiones. Son grandes organizaciones que reciben grandes cantidades de dinero, que tienen sus asesores también y les manifiestan cómo es la posibilidad más fácil de burlar de pronto a las autoridades y a la misma justicia, que es la utilización de los menores. Por este delito las autoridades han capturado en flagrancia y por orden judicial a 57 personas, en lo que va corrido del año, o sea, uno por día. Y en los últimos días los usuarios de UNE del oriente de Medellín y del municipio de Caldas fueron víctimas del robo de cables de transmisión de datos y de líneas telefónicas. Solo en el oriente de Medellín, Camilo, cerca de 5.000 familias salieron perjudicadas. Los presuntos responsables de estos robos fueron dejados en libertad. No terminaban de restablecer el servicio telefónico en el oriente de Medellín, cuando amigos de lo ajeno se llevaron otros cables de una empresa de comunicaciones en el municipio de Caldas. Ese cable afectó alrededor de unos 100 usuarios, alrededor de 400 personas se vieron perjudicadas con ese otro daño. El servicio ya fue restablecido para las 20.000 personas que resultaron afectadas por el hurto del cableado de transmisión. Se quedaron sin señal de televisión, internet y teléfono. Con este caso se cuentan tres, el último reportado en el municipio de Barbosa. Por su parte la policía metropolitana capturó a un hombre señalado de ser el presunto responsable. Las autoridades precisaron que el joven detenido de 25 años se desplazaba con gran cantidad de alambre de cobre telefónico, camuflado en ocho tubos. El material recuperado fue evaluado en 28 millones de pesos. Con el joven ya son 13 las personas capturadas como sospechosas. 60 personas trabajaron en tratar de reestablecer este servicio que ya a esta hora de la mañana, hoy lunes, está completamente reestablecido. 7 de la mañana, 22 minutos y les contamos que una institución educativa del municipio de Entre Ríos, del departamento de Antioquia, dio la normativa o pidió determinar que los venteros que se acercaban y que vendían sus diferentes productos alrededor de la institución educativa, se desalojaran o más bien que se retiraran de esta zona. Esta medida tiene fines preventivos, sin embargo ha generado ya un drama para una madre cabeza de familia. Matilde Monsalve es una madre cabeza de familia que ha sido desalojada de la venta de dulces a las afueras de este colegio de Entre Ríos, única labor que generaba ingresos para conllevar el drama de su hijo discapacitado. Todos los que tenemos niños en esta situación, que gracias a que somos una minoría no se nos presta ninguna atención, o sea yo he tocado miles puertas y absolutamente nadie me ha prestado el suficiente interés. Las directivas de este colegio aseguran que tienen razones suficientes para evitar la venta ambulante en los alrededores, actividad que realiza Matilde desde hace 11 años. Estas personas fueron ocupando estos espacios sin ningún permiso y detrás de ellos se vinieron los vendedores de droga y nosotros como directivos de la institución tenemos que proteger a los estudiantes. Aunque los argumentos del colegio parecen válidos, Matilde sigue con la angustia de no saber cómo enfrentar su drama. Yo no tengo cómo hacerle terapias porque son muy costosas, porque uno va viendo cómo se va, todos los días se le van atrasando más los músculos. Sin embargo, la administración municipal asegura que tienen opciones para disminuir los problemas que sufre la población con discapacidad. Y la vía entre Angelópolis y Amagá está en pésimo estado. Los conductores ya están cansados de reparar constantemente sus vehículos y de tardar mucho más tiempo de lo normal en un trayecto que es muy corto. Es muy común ver conductores en la carretera Angelópolis y Amagá cambiando llantas o reparando las suspensiones de sus vehículos debido al mal estado de la vía. Entonces nos encontramos en un estado de la vía muy deteriorada. Cuando no es una hoja, es una llanta. Lo que antes demoraba 30 o 40 minutos en el recorrido hacia Amagá, ahora puede durar hasta una hora o más. Estamos preocupados realmente por el estado de la vía ya que nos demoramos mucho tiempo en el desplazamiento. Entonces es importante que las autoridades que le correspondan el mejoramiento de la vía tomen medidas sobre el asunto. Las autoridades locales gestionan la ayuda ante el gobierno departamental porque esta vía es fundamental para el desarrollo integral de la zona. Estamos pidiendo a la gobernación de Antioquia que nos ayuden con la rehabilitación de esta vía. Porque es una vía fundamental no solamente para Angelópolis sino para Amagá y para todo el suroeste antioqueño. Son aproximadamente 15 mil habitantes entre Angelópolis y Amagá que están siendo afectados por esta situación. Esta vía es de vital importancia toda vez que representa la alternativa para el desembotellamiento del suroeste cuando se cierra la vía troncal del café por Amagá. Desde la vía Angelópolis-Amagá informó Carlos Julio Romero. 7.25 de la mañana y desde el suroeste de Antioquia viajamos al Bajo Cauca porque los habitantes de esta región del departamento de Antioquia ahora tienen muy buenas noticias porque no deben desplazarse hasta el norte del país para conseguir sus elementos de trabajo. Ya no deben desplazarse porque en Zaragoza ya fabrican planchones, lanchas y elementos de minería. Tecnología zaragosana y en medio de calcinantes temperaturas que sobrepasan los 35 grados centígrados se fabrican estos enormes planchones y lanchas que para cualquier desprevenido parecieron portaaviones de guerra. Aquí hacemos los baldes para retros y los reconstruimos. Igual lo hacemos los brazos y los planchones. Nosotros trabajamos aquí todo el día haciendo labores que requiera la minería, los que necesitan repuestos, como decir, arreglando los baldes, haciendo los brazos. La idea surgió de un grupo de mineros como la mejor solución de transporte de ganadería extensiva y de maquinaria pesada para la práctica minera en las riberas de los ríos del Bajo Cauca. Nosotros estamos con la empresa Sociedad Minera del Río, que son siete planchones. Se beneficia el Mata, el Porce, el Nechí, el Tigüí. Son varias empresas, son siete empresas con las que nosotros trabajamos acá. La fabricación de los planchones, clasificadoras y las cómodas lanchas tipo casas flotantes ya tienen clientes a nivel nacional. Hoy por hoy, la mayoría de planchones que andan en los ríos colombianos son fabricados acá en la zona zaragozana. Hay por ahí aproximadamente unos 16 a 20 planchones que le hemos fabricado acá en nuestro municipio. Los mineros se han especializado en diseñar y fabricar planchones, lanchas y elementos de minería de gran utilidad, capacidad de carga y durabilidad, adecuándolos a las necesidades de los clientes en actividades comerciales. Lanchas, planchones y clasificadoras son fabricadas en las playas del municipio de Zaragoza para la explotación aurífera y posteriormente enviadas a diferentes lugares de Colombia. Desde Zaragoza para a primera hora, les informó Álvaro Chedit Amariz. 7 de la mañana, 30 minutos, regresamos a primera hora y vamos a hablar de productos, precios de productos de la canasta familiar que suben y baja de precio. ¿Cómo inicia la semana los diferentes productos de la canasta familiar para ustedes los que suben de precio? Iniciamos entonces contándoles que hoy lunes la zanahoria cuesta 900 pesos el kilo. El mango Tommy también subió de precio y está a 3 mil pesos el kilo. Y la papaya maradol también está más costosa, 1.800 pesos, cuesta hoy un kilo de papaya maradol. La zanahoria para una cremita, el mango para un jugo y la papaya también para comerlo así la frutica, suben de precio. Yo me quedo con el mango, revisamos entonces los que bajaron de precio y los que más les gustan nuestros televidentes. Esto es para que los incluyan en sus recetas y en su mercado del día. El tomate chonto cuesta hoy 1.100 pesos el kilo. La papa criolla también bajó de peso y está bajo de precio, está a 1.800 pesos el kilo. Y la piña oro miel cuesta 1.200 pesos el kilo hoy lunes. Tomate chonto, papa criolla y piña oro miel bajan de precio. Nos trasladamos a la central mayorista de Antioquia, al municipio de Itagüí. Allí se encuentra la periodista de primera hora, Beatriz Rojas, con más información de los precios de los alimentos. Beatriz, buenos días y adelante. Hola, muy buenos días Camilo Mónica, también para ustedes en estudio y para todos los televidentes de la primera hora que en este momento están con nosotros. Yo me encuentro desde la central mayorista para llevarles toda la información de los productos de la canasta familiar. Me encuentro para esto con Edwin Zuluaga, quien nos va a hablar para el día de hoy de la papa. Edwin, buenos días y pues explíquenos de dónde traen la papa y cuál es la particularidad para hoy. Buenos días, la papa que llega acá a la central mayorista, el 85% es de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y el 15% o 20% de acá de Antioquia. Bueno, y está económica, está abundante. Está abundante por Boyacá y Cundinamarca. En Antioquia está más poca, pero ya han empezado las cohechas de Antioquia también. ¿En cuánto podemos encontrar un kilo de papa? La de Antioquia 850 pesos y la de Bogotá de 650 a 700 pesos. Bueno Edwin, muchas gracias por toda su información. Pues Camilo Mónica, esta es la información hasta el momento de los productos de la canasta familiar para hoy en la central mayorista. Continúen ustedes en estudio con más información.